Música Mega News Orlando con Samuel Rivera En el Día Nacional de la Salsa de Orlando Primero de Mayo en el Central Florida Fairgrounds Boletos a la venta en OLTickets.com ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle una vez más con nuestras cápsulas informativas de Mega News Orlando Desde el Central Florida Fairgrounds Donde se está realizando el Día Nacional de la Salsa Un día no solamente donde los fanáticos de la salsa vienen a disfrutar con los cantantes en tarima De talla internacional como Willy Colón, también como Víctor Manuel, la Sonora Ponceña Sino que también vienen a ver a sus representantes que están candidateando políticamente A algún puesto público aquí en nuestra área Y precisamente me encuentro con Al Santos, quien es uno de los candidatos Al, mucho gusto, gracias por estar con nosotros aquí en Mega News Orlando Cuéntanos hacia dónde estás postulando Primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad y tenernos aquí en sus cápsulas y en su programa Nosotros estamos aspirando al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito Número 7 de aquí de la Florida Central Que básicamente comprende todo el Seminole County y una parte del Condado de Volusia Entiéndase, del Tona, de Bari, Orange City y es un pedazo de... llega hasta Daytona Beach ¿Cuál es tu plataforma? Digamos, ¿por qué apuestas para que los votantes opten por ti? Sí, primeramente nosotros nos sentimos sumamente preocupados del rumbo que lleva este país Precios de la gasolina alta, inflación, tenemos problemas de seguridad en el borde Tenemos problemas, los padres, ¿no? Le han quitado el derecho de decidir por sus hijos ¿Qué es lo más conveniente para sus hijos y cómo deben ser educados? Eso y otros temas adicionales es lo que nos ha traído esas preocupaciones Y estamos desarrollando o hemos desarrollado unos planes en concreto Para retornar a las libertades que teníamos anteriormente Que han sido removidas por la presente administración demócrata En el tema, por ejemplo, tú que estás en el rumbo político En el tema de inmigración, ¿tú consideras que se han cumplido las promesas hechas en campaña Por parte del Partido Demócrata o aún hay una tarea pendiente en ese sentido? Tradicionalmente y lamentablemente el Partido Demócrata le promete mejores leyes de inmigración Donde van a expandir las oportunidades, pero realmente hacen todo lo contrario Lo que están haciendo es fomentando la inmigración, pero de una manera ilegal Entonces todas las personas que están aquí esperando por su estatus Esperando a que se les apruebe Quedan relegadas hasta una nueva ola de personas que vienen De una manera no legal Y entonces pues están creando estos problemas en la frontera Le quitan la oportunidad a los que están aquí Y los grupos y organizaciones criminales y terroristas operando cerca de la frontera Con los Estados Unidos Se están aprovechando de crear el caos Y en esta situación nadie gana Cambiemos de tema Y hablemos un poco sobre el Día Nacional de la Salsa Digamos, ¿tú consideras que los políticos también tienen que tener ese lado comunitario De involucrarse en las actividades de los votantes? Pero me imagino que también eres salsero Por supuesto, nací y me crié Cuando nació la salsa Soy salsero de nacimiento Porque eres puertorriqueño Soy puertorriqueño, nacido Me crié con la música de Richie Ray y Bobby Cruz Bobby Valentín, el maestro Willy Rosario Y la Fanny, a usted Bueno, un sinnúmero de personas Recuerdo con mucho cariño Para allá para el 79, 80 Que el Tito Rojas, que en paz descarce Ensayaban todos los jueves Allí al ladito de la esquina Donde nosotros nos criábamos Y nos daba mucha alegría Y todavía nos sigue dando este género Que ha trascendido barrera Y llega a todo el mundo ¿Y consideras tú que eventos como estos Ya para terminar Que se organizan para la comunidad latina En general, para todas las diásporas Pero con mayor incidencia para la diáspora puertorriqueña ¿Consideras que este tipo de cosas son importantes Para seguir teniendo entre nosotros Con nuestros herederos La herencia hispana? Definitivamente No solamente avanzamos Y patentizamos nuestra cultura A través de la música Este género de salsa Que tanta alegría nos ha dado Sino que esto es una oportunidad Para unirnos como pueblo latino Y crear ese espacio de camaradería Y de amistad Y que podemos Como pueblo unido Podemos lograr muchísimas cosas Excelente Muchísimas gracias Al candidato al Congreso Al Santos Y nosotros vamos a continuar Con más cápsulas informativas Desde el Día Nacional de la Salsa Les recuerdo Que aún a esta hora Puede acudir a OL Tickets Y comprar su entrada Porque no es que No hay entradas Hay entradas Así que lo puede hacer Y venga a disfrutar Porque los cantantes Los salseros De más renombre Estarán en las próximas horas Presentándose Así que usted Tiene mucho tiempo Volvemos Más adelante Con otra cápsula informativa De Mega News Orlando Desde el Día Nacional De la Salsa Primero de Mayo En el Central Florida First Grounds Boletos a la venta En OLTickets.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!